... Está el señor Bonin con nosotros, a quien le agradezco, es de Colón, Entre Ríos. Estamos para Chacra Televisión para todo el país. Señor, buen día. ¿Cómo le va? Muy bien usted. Bien, bien, bien. Todo bien, sí. Esto es una fiesta. Es una fiesta, realmente. Cuando nos combina, venimos a acompañar en estos momentos a la firma Saben Valiente, que sin más, hace 25 años que cumplimos, hace unos días, que trabajamos con eso. Así que hay toda una historia de familias. ¿Qué trajo hoy para acá? ¿Qué trajo? Torito. ¿Toro grande? Sí, 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 todo grande. ¿Definido, digamos? Sí, sí, mezclas. Ah, sí. Son mezclas, sí. Y, bueno, compartimos una jaula con un vecino ahí también y, bueno, no quisimos estar ausentes en una fecha especial como hoy. Alcides Bonin es productor precuario de Colón, Entre Ríos. Además, se dedica a las aves, me dijeron. Sí, sí, estamos dedicados también al tema avícola. Tenemos ahí en la entrada de Colón ya pollo Bonin hermano, que ya son bastante conocidos a nivel país. Y estamos dedicados también a eso y, bueno, pero el fuerte mío más, o sea, mi laburo es más con cabaña. Tenemos una cabaña de animales que hacemos ya con San Valiente un remate anual. ¿Qué es Angus? O sea, cuatro razas tenemos. ¿Ah, sí? Sí, Angus, Jereford, Brafford y Brangus también. Y en un futuro capaz entramos con Limangus también. ¿Cómo está viendo la ganadería hoy, don Alcides? Mirá, hoy lo que es el gordo lo vemos un poquito flojo hoy el gordo, el liviano, el consumo liviano. Lo que es la invernada, para nosotros parece que está bastante bien. Y, bueno, y los animales de remate así de... Cabaña. Cabaña, todo eso es bien. Bien. Sí, sí, sí. Es un buen año, ¿no? Sí, 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 diríamos que es un buen año. Porque si hay una diferencia muy marcada, el que tiene que reponer a 2.950, 2.980, 3.000 pesos, contra los 2.000 que se está pagando el gordo acá, 2.200. El número está muy lejos. Claro. Bueno, eso es lo que veo, que se quedó un poco el consumo. Pero, bueno, todo va a oferta y demanda eso. Yo creo que hoy en día es como el que la calle... El mostrador decide. Exactamente. Y, bueno, es lo que está frenando un poco eso. Pero, bueno, los filoteros están con mucho encierre y eso hace que también, por ejemplo, si hoy analizamos lo que es una vaca invernada, tiene buen precio, si comparamos con el gordo, ¿no es cierto? Pero, bueno, todo va a dar vuelta esto. Yo le tengo fe que va a dar vuelta. ¿Tiene fe al gobierno de Miley? O sea, de lo que uno poco... Hace nueve meses que estaba, hace nueve meses que estamos, y tiene muchos puntos a favor que yo le doy, que uno antes parecía que no le teníamos mucha fe, pero yo le tengo fe a cómo va. Sobre todo destapar ollas de corrupción y todo eso que se vio durante tantos años y ahora está saliendo a la luz todo esto. No, eso fue algo increíble, las cosas que muchos no sabíamos de lo que era y que se están destapando ahora, ¿no es cierto? Yo veo de que van por buen camino. Vamos a ver si lo dejan, porque el problema es que lo dejen después. No, no, pero se la aguanta, se la banca, como dices. Sí, sí, hay mucha gente que tiene ganas de laburar e ir por derecha. Entonces, yo le tengo fe también. Ya te digo, medio me sorprendió, porque, bueno, pero me sorprendió de buena manera. Al cine lo llevo a una última pregunta. Ayer se hizo un paro que realmente no tuvo incidencia, la verdad. Acá pasó casi desapercibido, más allá de la gente que no pudo tomar el tren o el subte, estaban abarratados los colectivos. Allá en Colón, ¿cómo inciden los paros, por ejemplo, cuando hay un paro de este señor Moyano que no representa absolutamente a nadie? No, 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 allá no se nota. Allá en Entre Ríos lo hacen todo acá porque todo es acá, capital, pero es todo político. Yo lo interpreto así, que es todo un paro político. Pero no, allá en la zona nuestra prácticamente no existe, no existe. ¿De agua cómo están, para finalizar? ¿Cómo están de agua ahí en Colón? Muy bien, muy bien. El fin de semana pasado tuvimos como 120 milímetros, pero bien, bien. Realmente hay zona, hay cerca, unos pocos kilómetros, le hacía falta. Pero nosotros bien, bien. Ahí en Colón, muy bien. Hay unos maíces espectaculares. No serán como lo que decía la señora Quina, que tenían 5 metros de altura, pero son buenos maíces. Sí, muy buenos maíces. Gracias, Alcide, muy amable. Bueno, gracias a ustedes y que sigan bien. Esto es Chacra Televisión para todo el país. Gracias, gracias. Muy amable, ¿conocen la revista Chacra? Sí, sí, sí. 95 años cumple. Exactamente. Está todavía en vigencia y cómo. Sí, sí, sí. Y realmente quiero que sigan porque el futuro del país está acá en la Chacra. Muy amable, gracias. Gracias. Gracias.